Otra vez para allá Joder No me dejan paz el hijoputa Chaval Se piro ya Es que hay que ir agachado Tío, porque no puedes Te levantas Te escucha, tío, es una cosa Por aquí ¿Dónde está? Está por aquí, tío No, está por aquí Está de otro lado No, está por aquí Escapamos Joder No se puede ni levantar Te pillo Qué cabrón, chaval Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón, tío Qué cabrón Qué cabrón Está él, hijo de puta, chaval ¡Qué cabrón! No me dejes pasar por ningún lado, ¿eh? ¡Me dejará ahora! Está aquí, ¿eh? Es un cabronazo, tío Ábrela ¿Y ahora qué? ¿Qué? Ahora, ¿verdad? Su madre Salgamos de aquí, pero ya, tío ¡Sal de aquí ya! ¡Hostia! ¡Qué cabrón, chaval! ¡Uf! Ah, igual tengo que ir a la estación de transporte, ¿eh? Sí, tengo la pinta Sí Pero bueno, vamos a la de mantenimiento de pista Joder, 921 ya, ¿eh? ¿Cómo me costó esta zona, tío? Bueno, aparte que estuve dando vueltas para encontrar el chip Lo voy a editar un poco, porque tampoco Cuando no rompí el cristal, esa parte, la voy a editar un poco Porque además, fueron 10 minutos ahí, 5, 5 minutos dando vueltas Y no creo yo que sea conveniente Bueno, ¿y ahora qué? ¡Hostia! ¡Hala, coño! ¿Esto? Tengo que recuperar la salud, pero ya, tío Vaya caída, chaval Y todavía sigo vivo, ¿eh? Porque soy una máquina Si fuese un humano Estaba ya totalmente destrozado Ha reventado ya ¡Arriba! Luces ¡Que lo hago de salud, por favor! Estoy totalmente destrozado Izquierda ¡Baja! Es curiosidad, tío Vale, estamos en la zona de mantenimiento Voy a quedar por aquí primero Vale, esto es Una lanzadera de esas Mira, adentro No lo dejo abrir ¡Mira cómo está! ¡Buah! ¡Pobre, tío! Esto está totalmente... Mira ¡Buah! Nada, destrozado Esto no puede ir a ningún lado, tío Bueno, sí, para allá Podría ir hacia allí Tampoco Tampoco hay salida, nada Esto no se puede hacer nada Aquí está cerrado Vale Por eso lo queda por aquí ¡Tras, tras, tras, tras! ¡Morí! ¡Hostia! ¡Veca! ¿Y esto? He muerto, tío ¿Y ahora? ¿Qué ha pasado? ¡Me cago en 10! ¡He muerto! ¡No te muevas! ¡Me pillaron, tío! ¿Qué? ¡Está terminado ahora! ¡Relax! ¡Estoy en mi habitación, no? ¡No! ¡Asley fue la que murió en el accidente! ¡Hazley estando, como las casas también! ¡Buenos días! ¿No me quieres? ¡Sí! ¡De supuesto! ¿Qué ha pasado? ¡Me cago en el amor! ¡Buenos cojones! Aquí pasa algo muy raro, tío ¡Venga! ¿Qué cojones ha pasado, tío? ¡Me pillaron, tío! ¡Me metieron ahí en el sangre de eso! ¡Como estaban los otros humanos! ¡Venga, venga, venga! ¡Simon! ¡Sal de ahí! ¡Venga, Simon! ¡Bah! Están atrapados ahí como ellos, llenos de sangre O sea, que ahí no... Era imposible evitarlo Que te pillasen... Esa, aquí está cerrado Aquí había una puerta Era imposible... Ahí está, aquí, esta puerta Ahora no se puede abrir Era imposible evitar el... Que te pillase el bicho ese Hace parte del juego Y ahora aquí esto está abierto Vale ¡Qué susto, bracho! ¡Yo cogí de la vuelta! ¡Iba a escapar! ¡Pero qué va! Es imposible Iba a pillar igual, tío Mira, así estaba yo Por ejemplo Joder, pobres, tío Eso no es vida, eh Un hangar, ¿no? Vale, por aquí no se puede hacer nada más Para adelante Otro ahí Joder No para de haber gente ahí metida en... Parece como si fuese... El alien, ¿no? Que luego saldría por aquí el alien por el estómago, ¿eh? Bueno, aquí no hay nada Joder Vamos a ir a un bicho por aquí Sí Vaya zona esa, chaval Es que se escuchan las puertas, tío Vale, aquí... ¿Qué hay que hacer? Vale, aquí nos pasa hacia el otro lado Que no se puede hacer nada Vale, o sea, que hay una zona para llegar Y no hay nada ¿Qué te parece? Aquí tampoco Tampoco tampoco... Aquí Nada 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 Y sigue por ahí un cabrón de esos, tío Que tocas pelotas, macho Por aquí Ahí la mano derecha Dios Estaba ahí metido el cabrón, chaval Bueno, justo donde está él, tío Me cago en todas las semanas Está ahí ti Y viene pa' cátí No No No, 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 no Que cabrón, chaval Viene aquí, viene aquí, viene aquí Hostia No se puede hacer nada aquí, tío Bajad Tampoco, tío Que cagun dios Pero ¡Aquí no hay nada! Me cago en todo que se menea, tío Está cerrado No, tengo que ir ¿Dónde tengo que ir, tío? He dado la luz Por aquí no se puede ir Por aquí tampoco Ahí viene Le he dado la luz Vale Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Mira, 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 ¿dónde está? Qué cabrón eres Vale, da la vuelta Mírate de aquí Estos son los que no ven, tío Encendí la luz ¿Y ahora qué? Aquí viene antes, ¿no? No Es por aquí Tira, tira, tira hacia delante Eh Saliremos de aquí Pero ya, tío Vale Creo que ya avanzamos, ¿no? No se puede hacer nada Aquí hay algo Aquí hay algo No Nada Dios, está ahí Está ahí, está ahí Está ahí el hijo de puta, chaval Mira dónde estaba el cabrón Por aquí, por aquí Por aquí No me jodas con la salida Sí, sí Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante 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 Ay, caón La de puta que lo he hecho No De salida, tío Pues es un laberinto, tío Es un puto laberinto, tío ¿Dónde cojones? Hay que ir, tío Ay, madre Tiene que haber aquí algo, tío Nada Aquí viene yo, tío Por aquí viene yo No viene nada Ala, otro para atrás Es por aquí, tío Bien, bien, bien Salud, 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 salud No ¿Será por aquí? No tengo nada claro, la verdad A ver si es por aquí Si Es por aquí si o si Pues no es por aquí He vuelto al principio Ahí viene Alifaputa Ahí viene Alifaputa ¿Por qué no tomamos de ahí? Ahí se quedó El toquete Se quedó ahí, no se mueve el hijoputa Cago en la leche Yo quiero ir por ahí Yo quiero ir por aquí Nada, tío Ahí quedó Nada, tengo que ir por aquí No me he quedado otra, tío Ir para atrás Está ahí Hay dos, ¿no? Hay dos Le decía yo que tenía que haber más de uno, tío Porque no era normal Hay más de uno, tío Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Bien, bien, bien Ven por aquí Muévete Muévete Muévete, capullo Muévete Bien, bien El cabrón no se mueve, tío Muévete, tío No se mueve, tío Pero me cago en su puta madre, tío Ah, lo que era aquí, tío Falla de energía Recarga y materia de mantenimiento Bueno, pues nada A ver si este se pierda de aquí ya de una vez Vale, vale Pírate, 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 pírate Pírate A ver, esto es una nueva zona Tiene que ser por aquí Pero no lo veo, tío De mantenimiento O sea, poner la fuente de alimentación Ah, aquí pina Pírate, pírate, pírate Ahí viene Ahí viene, tío Bueno, tengo que esperar, tío Vete, vete, vete 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 Vale, guay ¿Qué hora es? Es un poco tarde ya, eh No, 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 vete Baja, baja Ahora Ya está Ya está Activado Ahora sí Bien Ahí viene Me ha toqué Me ha toqué la puerta Ahí viene, tío Ahí viene Y no voy a poder Pasar Aquí viene, tío No pase Creo que va hasta ahí al fondo Yo paso, tío Yo paso Da la vuelta, tío Da la vuelta Da la vuelta, tío Vale, vale Muy bien Sigue Sigue Se mete a la derecha Vale A esperar que salga Y se vaya hacia la derecha Entonces ya nosotros Ya nos metemos Vale Uf Nosotros nos pasamos, ¿no? Cierra, cierra Cierra de una puta vez Que no entres en gilipollas Vale, bien Ya pasamos Muy bien Bueno ¿Esto qué es? ¿Saltamos o qué? Nos va a saltar, ¿no? Hay unas escaleras Vale Ahí hay otras Arriba Vale, bien Vale Hay otras escaleras ahí Se ve allá arriba Luego No sé si hay más por aquí ¿Se puede hacer por aquí? Para ir hasta allí Vale Ahí tipo Hay una rampa ahí ¿La veis? Hay una rampa ahí Para subir por aquí Supongo Ahí hay otras escaleras Y vale Vamos a mirar que es por aquí Vale Vale Pues irnos por aquí Buena energía Bien, bien Bien Vale Guay, tío Más salud Yo creo que aquí Por aquí no se puede ir a ningún lado Ahí, ahí No, me deja No, me deja subir nada, no me dejo subir, por aquí no, a mi me son las calles por ahí, pero no sé dónde están, aquí, por aquí no, vamos a subir a estas hasta arriba del todo guay, de aquí, ¿qué? vale ¿cómo llevo ya a sus claves aquí? ah, vale bien que se caigo, eh, me faltó muy poco, tío bien, bien, ¿y ahora qué? vale 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 arriba seguimos, subiendo venga, Simon eres un hombre, me tenéis cuerpo de mujer robótico hostia ¿y ahora qué? ¿y ahora qué, tío? ¿y ahora, macho? me cago en la leche, pero si aquí ya no puedo hacer nada tirarme hasta ahí no llego no llego, tío hostia 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 ahí arriba tampoco había nada, ¿eh? ¿vale? ¿y ahora qué? está cerrado está cerrado, tío está cerrado, tío ¿y qué? ¿y qué? ¿y si voy aquí arriba, luego qué hago? vale no, voy a palmarla, tío por aquí vale ¿qué? ya estuve antes, tío no me vas a agarrarme, tío no me vas a agarrarme, tío estos son unas escaleras, tío ahí, venga ¡alluya, tío! ¿y ahora qué? nada, no, no por aquí no es no por aquí no es ni de coña ve por aquí se la bajará aquí, supongo o no, la bajamos, venga no, por aquí no es tampoco, ¿no? ahí hay una puerta ¿sí, no? pero aquí, ¿no? vale vale, lo hemos conseguido ¡bien! adiós claro, si no, aquí no puedo subir por ningún lado habría que hacer eso por cojones pero nada, creamos energía, tío estamos muertos ya estoy ya fatal de salud si cuando estás encima de salud no ves nada, tío queda muy borroso, tío eso el juego debería, joder seguir viendo igual, ¿no? ir más lento pero que veas igual porque es que si no pierdes sustancia, tío luego no ves bien las cosas bueno ese es el truco, ¿no? para que tú tengas más dificultad al estar más cojo de salud más dificultad tienes a ver por un lado está bien también pero aquí tengo para recuperarme ¡sí! ¡bien! vale aquí es, darle, ¿no? es mucho más que pensar venga, abajo tengo que marchar, ¿no? me cago una leche me cago un 10 hostia como mola, tío mira, voy por el tubo ahí con la corriente me cago una leche ala, otra vez al océano lo indico ¡fuera! estoy fuera otra vez bueno, pues nada ya hemos avanzado seremos por ahí luego desbloqueado acabé no, mira no lo pude leer lo vi tarde vale ¿cuál es? son las 10 ya ¿eh? por ahí vine yo vale bueno, peña aquí es el punto de guardado creo que lo vamos a dejar por aquí ya llevo ya jugando no sé cuánto tiempo llevo jugando pero bueno editaré una aquella parte que estoy dando vueltas donde el laboratorio esa la voy a editar un poco porque estoy 5 o 10 minutos dando vueltas entonces la voy a editar un poco para que no se haga un poco aburrido ni vosotros os aburráis ahí viendo el vídeo que tampoco quiero que pase eso ¿no? yo quiero que os divertáis entonces nada cortaré ese poco y bueno hemos pasado ya al laboratorio y nada estamos otra vez en el Ocea Índico que en principio tenemos que ir en dirección a Omnicron que ese era el plan para para acceder al elevador ¿no? o bueno sí en un elevador para poder acceder al abismo a las profundidades donde está el arca entonces bueno ya vamos a ver que nos espera en el próximo episodio de Soma así que sin más espero que os haya gustado si es así poner like si no es así poner dislike y nos vemos en un próximo episodio aquí en Soma muchísimas gracias Carpe Diem chao que nos vemos y nos vemos Gracias.